Es momento de su segmento Frente a Frente. Recibimos al director de innovación del Ministerio de Administración Pública, Hugo Martínez. Buenos días y bienvenido a esta Tu Casa Map TV. Muchas gracias, Joyce. Bienvenido. Estabas con nosotros hace unos cuantos programas. Así es. Recuerdo en el segmento el debate que teníamos hace un tiempo aquí y qué bueno recibirte de nuevo. Gusto, gusto en estar aquí nuevamente con ustedes y compartir con ustedes varias informaciones. Así es. Hablaremos principalmente sobre las funciones y responsabilidades que tienes o que tiene per se la dirección de innovación de allá del Ministerio de Administración Pública. Cuéntanos sobre eso. Sí, así es, Joyce. La dirección de innovación, que precisamente es de reciente creación, tiene como competencias asegurar que la innovación llegue a todo el Estado y principalmente en el MAP, que se hagan procesos, que se puedan innovar en todos los servicios públicos aplicando básicamente las tecnologías de la información y comunicación y esas últimas tendencias. Claro. Es muy importante todo esto de las últimas tendencias, como mencionas, porque hay que ir con los tiempos y es algo que tenemos que tener claro de que últimamente las cosas han ido cambiando. Y qué bueno que desde el Ministerio de Administración Pública se sepa todo esto y hayan creado la dirección de innovación con ese fin. Así es, así es, Joyce. Estamos realmente muy, muy encantados de poder estar a través de esta dirección, pues apoyando a que se innoven en todos los servicios públicos. Y en ese aspecto sí me gustaría saber cuáles son esos proyectos de innovación que se llevan actualmente. Sí, correcto. Mira, Joyce, tenemos una gran cantidad de proyectos de innovación que realmente vienen a ser lo que es una transformación digital del MAP. Hablamos de poder completar en el MAP lo que es la integración de la firma digital en el MAP, un mecanismo tecnológico que se tiene para que todos estos procesos puedan ser digitalizados. No sea necesaria utilizar una firma manuscrita y esta firma digital pueda impregnarse en todas las documentaciones que se realizan y ahí podamos agilizar sobre todo y adaptarnos a los nuevos tiempos. Eso es desde el punto de vista de la firma digital. También hay otros proyectos interesantes como es el tema de interoperabilidad. Más adelante vamos a precisar un poco más sobre el tema. Sin embargo, con esto de la interoperabilidad podemos nosotros hacer que los sistemas se comuniquen entre sí. Existe en el MAP, como en muchas instituciones, una mirada de sistemas. Son muchos sistemas que algunos de ellos ya interoperan y otros están realmente aislados. Pero si tenemos un sistema de una categoría que pueda comunicarse con otro, pues podemos agilizar muchos de los procesos. Qué bueno, qué bueno que así sea porque realmente te iba a preguntar sobre la interoperabilidad y de qué manera entonces se trabaja para que las instituciones gubernamentales, los entes y órganos del Estado trabajen y se comuniquen entre sí. ¿De qué manera se trabaja desde la dirección de innovación para hacer eso posible? Sí, primero lo interesante sería definir la interoperabilidad para que todos nuestros televidentes y también los que nos ven a través de la retransmisión en YouTube, pues puedan entender lo que es interoperabilidad. Interoperabilidad no es más que la capacidad de los sistemas para comunicarse entre sí, para compartir información y para utilizar esa información. Eso tiene grandísimas repercusiones en el Estado porque el Estado es muy grande, es muy grande, es el mayor empleador y al ser tan grande, pues tiene diferentes sistemas, diferentes organismos, entes, que hacen cada quien su proceso. Y justamente la ley promulgada recientemente por el presidente, la ley 167-21 de mejora regulatoria y simplificación de trámites, que ustedes precisamente estuvieron hablando sobre ellas. Sí, en nuestro primer bloque hablábamos de esa ley. Sí, así es. Esa ley en su artículo 34 y 35 habla sobre la interoperabilidad de los sistemas y precisa que los entes y órganos deben de interoperar, claro, haciéndolo bajo los lineamientos, las normas y las directrices del Ministerio de Administración Pública del MADO. Eso supone también, Hugo, una capacitación necesaria de esas personas que van a tratar sistemas que no conocen, porque si pertenecen a una institución y están acostumbrados a manejar cierto sistema, cuando entonces tenga que manejar el otro sistema de otra institución, se necesita cierta capacitación para eso. ¿Cómo se va a trabajar con eso entonces? Sí, es interesante la pregunta y ahí me voy a dirigir a los encargados y directores de tecnologías de la información, porque en el lenguaje técnico y actualmente los entes y órganos en cierta forma interoperan, tienen mecanismos actuales de interoperar. Lo que pasa es que con una nueva plataforma de interoperabilidad se facilita más, pero ya se tiene la experiencia de interoperar y venimos desde antes arrastrando esa experiencia de cómo hacerlo. Lo que es esta nueva forma sería a través de una plataforma de interoperabilidad, pero sí se tiene una experiencia y de hecho tenemos hasta normas, hay una norma de parte de la Optic que es de interoperabilidad y en cierta forma ya se ha tenido cierta experiencia interoperando. Y le puedo decir a los directores de tecnología de la información y a los encargados de tecnología de la información de las instituciones, que esta nueva forma de hacer interoperabilidad pues tendrá múltiples beneficios. Porque desde el punto de vista técnico, las APIs, que es como se conoce en el mundo técnico, pues van a poder ser compartidas. O sea que cuando interoperas y creabas una interoperabilidad para un ente en específico, ahora vas a poder utilizar esa misma interoperabilidad, ese mismo API, pues con múltiples entes, sin tener que repetir el trabajo con todos esos entes. Entonces, que así es como actualmente, típicamente se ha tenido que hacer en la actualidad. Yo sé que la gente en su casa tiene la pregunta también de si esto no supone un gasto importante para el gobierno. Esta innovación, todas estas nuevas plataformas, incluso los servidores que son necesarios para darle soporte a todo esto. Sí, definitivamente. Para hacer nuevos proyectos, pues se requieren recursos para crear nuevos proyectos, así como tiempo y diferentes otras características. Sin embargo, ahí tenemos cierta ventaja, porque hay muchas plataformas de interoperabilidad y de hecho la más conocida, pues realmente es de lo que se llama código libre. O sea que es de código abierto y no se requiere pagar licencias para poder utilizarla, por un lado. Por otro lado, los servidores actualmente que tienen las instituciones, y ya me estoy entrando a un punto muy técnico, pero por lo menos las grandes instituciones tienen ya servidores lo que se llaman virtualizados. Que al tenerlos virtualizados, que al tenerlos virtualizados, en tenerlos una especie de nube, tú puedes ya apartar un pequeño espacio para introducir una nueva capacidad de un nuevo sistema. Ah, muy bien. O sea que por ese lado tenemos un gran camino, un gran camino ganado. Ah, muy bien. O sea que no es, la inversión no es sumamente elevada. No es cuanto yo. Porque ya se lleva un proceso que se ha venido trabajando. Sí, sí, es correcto. Qué bueno. Cuéntanos sobre esta red de innovadores. Me llama muchísimo la atención ese nombre. Sí, 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 tremendo, tremendo. La red de innovadores es un producto que vamos a retomar para, básicamente, pues ampliar las capacidades de innovación a toda la administración pública. Con una red de innovadores, pues buscamos que exista dentro de cada uno de los entes y órganos del Estado, pues personas, individuos que sean capacitados y sean formados, y sean identificados como líderes o champions de innovación dentro de las instituciones y puedan, desde su institución, pues promover la innovación, tanto en los procesos como en los servicios que ofrecen. ¿Tienen estas personas que pertenecer a la dirección de tecnología de esas instituciones? No, 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 no necesariamente. Realmente los perfiles que se buscan realmente van más con la actitud y con el deseo que con un cargo en específico. Tú sabes que me interesa mucho esa parte porque eso le da amplitud a la innovación y hace también parte a todos los servidores públicos de este nuevo Estado en el que queremos que sea más tecnológico y, bueno, más simple para todos los ciudadanos que van a buscar los servicios. Sí, sí, definitivamente. O sea, nosotros tenemos que innovar, definitivamente. O sea, tenemos que adaptarnos a los nuevos tiempos. Muy bien. Y con esa innovación es que vamos a poder ser realmente exitosos y brindar servicios que sean favorables para nuestra ciudadanía. Muy bien. Qué bueno que hablas de todo esto, de la tecnología, que también va muy de la mano con todo lo ecológico, porque sí me gustaría saber de qué manera se trabaja desde el Estado para tener un Estado paperless, por ejemplo. Ah, excelente. Qué bueno que mencionas ese tema. El Estado paperless, con ese anglicismo, realmente busca es que no se trabaja, no exista o se lleve el papel al mínimo. Ok. Y para eso se necesita lo que es la firma digital. Ya. Y me gustaría realmente, sí, que la población comience a entender lo que es eso de la firma digital. Porque típicamente nosotros hacemos firmas manuscritas. O sea, hacemos la firma típica con la mano. Pero la firma digital, que está consagrada en la ley 126-02, o sea, desde el 2002, tenemos nuestro marco legal para firma digital, pues nos apoya, esa firma digital nos apoya a que podamos firmar documentos y que tengan la misma validez legal como una firma manuscrita. Y haciéndolo de esa forma, pues nos ahorramos, ahorramos muchísimo tiempo porque pudieses hasta desde tu celular firmar cualquier tipo de documento. Muy bien. Pudieses firmarlo desde tu computadora, pudieses firmar múltiples documentos. En el caso de instituciones que requieren firmar una gran cantidad de documentos, pues también apoya porque lo hace, al hacerlo de forma automática, pues puedes hacer una gran, puedes firmar una gran cantidad de documentos. O sea, que eso de la firma digital realmente trae una gran cantidad de beneficios. La firma digital, en la actualidad, tenemos varios proveedores de firma digital. Sí. O sea, que ya realmente esa firma digital, ahora lo que se requiere hacer es masificarla en todo lo que es el Estado. Y de esa forma podemos nosotros entonces, pues apuntar hacia un Estado sin papeles. Sería genial. Sería genial porque así vamos también con los tiempos. Son cosas que se utilizan en otros países más del primer mundo, ¿no? Donde se utilizan este tipo de cosas y le va muy bien. O sea, que aquí se puede, se puede lograr. Totalmente, totalmente. Realmente eso nos traerá grandes beneficios. Claro. Yo quisiera saber, yo estuve leyendo, hice mi tarea, y estuve leyendo sobre firma digital y firma electrónica, que no es lo mismo. ¿Cuál es la diferencia, Hugo? Sí. Realmente ahí la parte interesante es el tema del marco legal. Ok. Sí. La ley 126-02, y vamos a entrar ya un poquito técnico ahí. La 126-02, pues define lo que es eso de firma digital. Sin embargo, luego surgió el decreto, que es el reglamento de esa ley, y la última parte del marco que tenemos es una resolución de Indotel, como órgano regulador, que es la 71-19, donde en esa resolución, pues, se equipara nuestro marco legal de firma digital, se equipara a un marco, a otros marcos internacionales, y ahí entonces se define lo que es firma electrónica. Y lo que hace es equiparar la firma digital a la firma electrónica. Yo siempre, para hacerlo más fácil, la explicación, y cuando hablo de firma digital, les explico que hay tres tipos de firma, pero ya es muy técnico realmente. Pero está lo que es la firma electrónica, la firma electrónica avanzada, y la firma electrónica cualificada. Pero sin entrar en muchos detalles técnicos, pues, esta firma electrónica, que es equivalente a una firma digital, pues, nos apoya a que podamos firmar documentos y tener esa misma validez legal que cuando hacemos una firma manuscrita. Muy bien. Hablemos de seguridad. ¿Qué tan seguro es yo tener una firma digital importantísima, como la de un ministro, o incluso hasta el del presidente de la república, en la web? ¿Qué tan seguro es eso? ¿Qué tan seguro? Oh, es bastante seguro. Cuando hablamos de firmas digitales que se encuentran en la web, y ya nos vamos otra vez a un poquito técnico, hablamos de una firma electrónica cualificada. Esta firma electrónica cualificada fue precisamente pensada en que tenga todo tipo de seguridad. De hecho, eso se debe de generar en un servidor cualificado, o sea, en un hardware cualificado, en un equipo cualificado. Este equipo cualificado tiene varias características. El primero es que la firma debe de ser generada en el mismo servidor cualificado, en el mismo hardware cualificado. Que de hecho, tanto lo que se firma como el certificado debe de ser generado en ese hardware cualificado. Muy bien. Y este hardware no puede ser tampoco, el concepto en inglés es stamper, que no es, no puede ser, es como, cuando tú lo, no puede ser. ¿Duplicado? No, no quisiera utilizar un término mal puesto, pero que no puede ser penetrado, no puede ser violado este hardware. ¿No quisiste decir hackeado? No, no puede ser, tampoco, no puede serlo, porque va dentro de este servidor cualificado. Ok. Y eso realmente genera unos niveles de seguridad muy importantes. Y de hecho, por eso es que en la resolución 71-19 del Indotel, en su artículo 10, equipara realmente la firma manuscrita a esta firma electrónica cualificada. Porque esa firma, ese certificado que se encuentra en la nube, tiene unos altos niveles de seguridad porque fue creado en un hardware específico cualificado que no puede ser, en este caso, muy difícil, muy complejo ser hackeado. Bueno, pues eso nos da cierta tranquilidad, Hugo, porque creo que es una pregunta que tenemos todos aquí sobre todo eso, que vemos qué pasa en las películas y queremos que aquí, bueno, se tomen todas las medidas de lugar para la seguridad. Sí, sí, correctamente. Realmente estas tecnologías ya tienen un muy buen tiempo en el mercado, en el mundo y ya tienen un grado de madurez muy importante que le ofrece la seguridad y la garantía que se requiere. Y aquí en República Dominicana contamos con un marco legal robusto que nos permite utilizar esta tecnología tan importante y que nos añade tantos beneficios. Muy bien. Bueno, pues muchísimas gracias, Hugo, por estar con nosotros en esta mañana. Gracias por todas esas informaciones al dedillo que manejas y que nos pudiste explicar bastante bien. Muchísimas gracias a ustedes y que pasen feliz resto del día. Bueno, pues muchas gracias. Ahora nos vamos a una pausa. No cambies de canal. Venimos con más contenido aquí en MAPTV. ¿Te gustó este video? Pues suscríbete en nuestro canal de YouTube. Dale click a la campanita para que no te pierdas ninguna de las informaciones que subimos en esta plataforma.